Tu cumpleaños es un día especial, un día de celebración para ti. Y Peter Piper Pizza sabe cómo hacer tu cumpleaños el mejor de todos. Con tu pizza favorita, tus mejores amigos y lo último en juegos. Nuestros paquetes de cumpleaños tienen todo esto y más. Lo único que tienes que hacer es celebrar. Visita PeterPiperPizza.com